Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cintia Romero. Trabajo para la Parent Resource Center y ahora la actividad va a ser crear unas figuras en el piso o en la mesa con tape y buscar figuras que sean de la misma figura que vas a crear en la mesa o en el tape. Vamos a hacer ahorita un triángulo. Es muy fácil, muy sencillo, solamente ocupas tape y diferentes figuritas de juguetes que tengan tus niños alrededor de la casa. Vas a dejar que ellos te ayuden a crear las figuras como este, como un triángulo. Aquí facilito, muy rápido. Vamos a crear un cuadrado. Muy fácil para que ellos vayan aprendiendo lo que son las figuras, como el cuadrado, el triángulo y el círculo. Ya creí en mis figuras aquí. Para mí es fácil usar el tape porque ya está redondo, solamente lo coloco a un lado de las figuras y tengo mi triángulo, mi cuadrado y mi círculo y ya dejo que mis hijos o los niños empiecen a buscar figuritas que van como el tipo de figura que creé en el piso o en la mesa. Tengo un cuadrado, otro cuadrado, tengo un triángulo y tengo cosas redondas que pueden ir aquí. Esta actividad es muy fácil, muy divertida. Solamente ocupa, como dije anteriormente, el tape y diferentes figuritas de juguetes que los niños pueden ir buscando alrededor de su casa para crear esta actividad. Muy fácil, muy accesible y para que se diviertan. Muchas gracias, que tengan buen día y disfruten.